Aquí en lavibrante.com, como te estábamos contando, es una emisora que es manejada por jóvenes nos divertimos mucho pasando buena música, buena música, incluye tu música a mucha gente de la emisora le encanta abrir tus éxitos, tus viejos éxitos de siempre y bueno, es un placer para nosotras tenerte acá y que estés compartiendo un saludito para la gente de La Vibrante y para ese público barranquillero que te ha esperado mucho tiempo primero a la gente de La Vibrante, muchas gracias por este gesto, me encanta oír esas palabras, juventud estoy contento de estar en Barranquilla, es como venir a reencontrarse uno mismo estoy feliz, he visto amigos que hace muchísimo tiempo no veía y tengo una gran emoción de llegar porque, como he dicho en las entrevistas anteriores estoy como, me siento como con un debut, como con los pies como, allá le decimos como palomita en zinc caliente como saltando, como de acá para allá hay muchos recibimientos y eso me da, me da ánimo como para poder tener en mi mente querer hacer un mejor trabajo gracias de verdad bueno que bueno, como te recibió el público barranquillero, que tal la llegada a Barranquilla como la viste, como has visto la ciudad de cambiar, que recuerdos tienes de la última vez que viniste la ciudad cambiada totalmente, el recibimiento desde el aeropuerto hasta llegar a donde me estaba alojando el hotel es algo impresionante, no sabía que había tanto cariño para mí aquí este, el hotel como siempre histórico, emblemático, romántico, sentimental, único y es como, tú has oído decir así, cuando una persona se muere y como que ve, empieza a ver el túnel pero hay personas que se devuelven del túnel yo creo que yo estoy viviendo eso ahora porque hace unos años yo me tiraba a esa agua entonces, hace unos años, a lo mejor, años así como de la edad de la niña sí jajaja que yo estaba por ahí, me sentaba y comía y aquí compartía y había como este mismo cariño de hecho lo siento, a lo mejor hasta más cariño en este momento me acabo de ver con el señor Pertuz, con la gente de Producciones Hoyos, que son los que me contratan y ha habido como un, como un afecto congelado que al verme se descongela y empiezan a entregármelo de vuelta bueno, eso es maravilloso, igual la gente de la ciudad de Barranquilla siempre recibe muy bien a todos los que, a todos los que llegan, a todos los artistas pero tú eres uno de los más apetecidos aquí en la ciudad entonces, aparte porque también eres caribeño y bueno, a la gente le encanta gracias Luisa, ¿tienes una pregunta? bueno, siempre que llegamos a una ciudad en particular, siempre nos gusta algo en la ciudad ¿qué es lo que te gusta de la ciudad de Barranquilla? aquí hay muchas, muchas vías para uno sentirse bien si te refieres en el plano artístico que canten tu música, que la toquen en la radio, que la gente la quiera oír que canten tu música éxito y que canten tu música nueva porque ya estamos promocionando ya temas en la radio y ya la gente también empieza a preguntarme por las cosas nuevas y si te hablo en el plano personal, la verdad es que tenemos muchas cosas en común los dominicanos y los barranquilleros no me refiero a los colombianos, me refiero a los barranquilleros porque nos parecemos mucho en el clima, pero también nos parecemos mucho en lo jovial, en como somos, en lo cariñosos que somos y en como nos gusta divertirnos y en como nos gusta hacer amistad entonces eso no hay mucho que decir porque se parece tanto a mi tierra, a donde vengo yo que te lo defino como algo así, como estar en casa